Ángela Águila Creibas que no había de ayer Amor como el que perdí Tan al pelo lo callé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlar se querían en mí Malaya ¿Quién dijo miedo? Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren sé querer Si me olvidan se olvidan No más un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Y que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Ahora con ustedes Leonardo Antonio Aguilar Barrio de Jesús María Y hay que tropezar Me di por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será el testigo Ese es mi hijo Me gusta dormir en alto Pa' pasearme en la azotea Y gritarle al güey que tienes Que aquí está Quien te tarea Verdad de Dios Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será el testigo Yo vengo de Zacatecas Barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres Y azote de los panteras Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será el testigo Que solo el cielo será el testigo Hay chivos archivarrados Hijos del chivito aquel Ya mataron a su padre Pero que está un hijo de Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será el testigo Leonardo Antonio Aguilar ¡Vamos! ¡Vamos Brasil! ¡Vamos! Cantando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy una alba sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Échame Yo tomo Ven, dice Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que esta vida es corta Al fin que también la debo Dice El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No me hace recuerdo que Ya muerto voy a llevarme Nada Para todos aquellos Que se creen más que otros Para todos aquellos Que por su posición política Económica o social Mejora la de algunos Se creen superiores Y creen que nunca se van a morir Los güeyes Para todos esos pobrecitos Que sepan que lo único Que se van a llevar Es lo mismo que todo este público De MTV Unplugged Es lo mismo que Ángela Aguilar Lo mismo que se va a llevar Leonardo Aguilar Y lo mismo que se va a llevar Este güey también Tomas un puñol de tierra El aplauso para mis vástagos Vengo para en ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Me quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Lo que hago es lo mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Que el mismo dolor Enamorado Que a su amor Lo era caer Su amor De muerte Félix Si es con el Reino a mi lado Ni contigo Ni sin ti No te miento Ni sin ti Ni sin ti Ni sin ti No te miento No te miento No te miento Y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño Y causarte algún loco, lo que hago es lo mejor Si no digo que te amo porque tengo el corazón Me he equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí, porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado que su amor me ha callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Y contigo y sin ti Y es que tengo el corazón equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí, porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado que su amor me ha callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Y contigo y sin ti Y contigo y sin ti No, no No, no No, no ¿Dónde vayas iré? Con una venda en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que no importa si lo llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Y te doy de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que no importa si lo llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrazame fuerte Abrázame fuerte Y te doy de buena suerte Prefiero morir junto a ti Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Y te doy de buena suerte Prefiero morir junto a ti Prefiero morir junto a ti A no verte Y te doy de buena suerte 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 ¿Dónde vayas iré? 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 El mismo y tibio amanecer Cada mañana Me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Los dos logramos entre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar Siempre contigo Que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor, por tu amor Ya no sé quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Me dejaras hoy Por tu amor, por tu amor Ya no sé quién soy Por tu amor, por tu amor Y podría enloquecer Me dejaras hoy Me dejaras hoy Como despedida ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si bien no he equivocado Tenía la suerte De que lo sintiera a tu lado Y hasta hoy Y hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo, no Se te olvidó Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin de tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Se te olvidó Que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común Ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo Si bien me he equivocado Tenía la certeza Que me hiciste a tu lado Ya no ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo, no Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Te darías tu calor Tu calor Se te olvidó Se te olvidó Que me robaste el corazón Que prometiste Que prometiste Que prometiste Que prometiste Te prometiste Te prometiste Te prometiste Te prometiste Te prometiste ¿Aplausos, señor? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivoco Tenía la certeza que mi sitio era tu lado Hasta ahora sí cumplí Pero te hice de olvidar que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría vital Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me equivoco Tenía la certeza que mi sitio era tu lado A lo vez que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste Que prometiste Poquito más Se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en mis manos y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste Y en las malas me reservas Que no me dejó que me ayudó El cara de mi corazón Que prometiste Y en las malas me retiró Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin me encuentro Frente a frente Extraño sensación Buscar adentro En libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta De ganas de tirar mi ego Por la ventana Y me pregunto Qué hago aquí Sin ti Esto de mostrarme frente al mundo A cara limpia No sé si es justo Se dice que el amor Puede ser ciego En libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta Ganas de tirar mi ego Ganas de tirar mi ego Por la ventana Y me pregunto Lo que hago aquí Sin ti Sin ti Y tú mi amigo ¿Qué pensarás Si estás igual Tienes miedo? Tienes miedo Si te hago falta Tienes miedo Siempre miedo Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso y vil llevabas llorona Que la Virgen te creí Hermoso y vil llevabas llorona Que la Virgen te creí Ay, de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay, de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amor Es llorona, no sabe Lo que es martirio El que no sabe de amor Es llorona, no sabe Lo que es martirio Es llorona, llorona, llorona Es llorona, llorona, llorona De un campo lirio De un campo lirio Es llorona, llorona, llorona De un campo lirio campo santo no sé que tienen las flores lloran a las flores de un campo santo que cuando las mueve el viento lloran aparece que están llorando hay de mí llorona 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 llévame al río hay de mí llorona 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 ll Llévame, llorona, llévame al río Tápame con tu reboso, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona Porque me muero de frío Dos besos llevo en el alma, llorona Que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma, llorona Que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona Y el primero que te di El último de mi madre, llorona Y el primero que te di Y el segundo de mi madre, llorona Y el primero que te dijeron Y el primero que te dijeron Tres y el primero que te dijeron Tres y el primero que te dijeron ¡Gracias! No lo había dicho No es por falta de valor al expresarme Es por tu estatura Yo soy tan pequeño y tú eres mi gigante Yo hablo muy querido Tú estás muy distante Cuando te respiro Siento un remolino dentro de mi vientre Vuelvo a ser el niño Que usaba tus camisas por sentirse un héroe No somos los mismos Menos diferentes A pesar del silencio De tu corta palabra Sé que habito en tu alma Aunque siendo sincero Me gustaría escucharte Y siendo un hijo te quiero Nadie ponga a abrazarte Mi peregrino del tiempo Mi sembrador del ejemplo Padre mío te quiero ¡Gracias! 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 No lo había dicho No es por falta de valor al expresarme Es por tu estatura Yo soy tan pequeño Pero eres mi gigante No hablo muy credito, pero estás muy distante Cuando te respiro, siento un reino lindo dentro de mi mente Vuelvo a ser el niño que usaba tus camisas por sentirse en él No somos los mismos, menos diferentes A pesar del silencio de tu corta palabra, sé que habito en tu alma Aunque siendo sincero, me gustaría escucharte Siendo un hijo que quiero, me lo puedo abrazarte Mi peregrino del tiempo, mi sembrador del ejemplo Padre mío, te quiero Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El mismo y tibio amanecer, cada mañana Me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento Los dos logramos entre sí, un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo Que cuando no te tengo, mi cuerpo está vacío Por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor, podría yo ser Me dejara sol Por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor, podría yo ser Me dejara sol Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin me encuentro Frente a frente Extraño sensación Buscar adentro En libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta Si te hago falta Me ganas de tirar mi ego Por la ventana Y me pregunto ¿Qué hago aquí? Sin ti Esto de mostrarme frente al mundo A cara limpiada No sé si es justo Se dice que el amor Puede ser ciego En libertad En libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta Ganas de tirar mi ego Por la ventana Y me pregunto ¿Qué hago aquí? Sin ti Y tú mi amigo ¿Qué pensarás? Si estás igual Que yo Tienes miedo Tienes miedo Siempre miedo Tienes miedo Siempre miedo Siempre miedo Siento miedo Y alto miedo ¿Puedes contar una canción? Ay, es que no Es que todavía no es la fiesta ¿Y la de besitos no te la sabes? La de besitos ahorita es muy... Este, mira Es que es una sorpresa Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras Te quiero en mi Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llevame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta Quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen y pasen Los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú Sangra en mi cuerpo Besitos Besitos De chocolate Solo que la niña canta Besitos De chocolate ¿Y luego? Si quieres Unos besitos Unos besitos Ángela 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 Creibas que no había de allí Amor como el que perdí Tan al pelo lo jallí Que ni me acuerdo de ti Una azota y un caballo Burlarse querían en mí Uy Malaya ¿Quién dijo miedo? Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren Sé querer Si me olvidan Sé olvidar Nomás un orgullo Tengo Que a nadie Le sé rogar Uy Que la chancla Que yo tiro No la vuelvo A levantar Barrio de Jesús María Y hay que tropezar Me di Por andar toreando Un chivo De los malditos De aquí Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo Será el testigo Será el testigo Me gusta dormir en alto Pa' pasearme en la azotea Y gritarle al güey Que tienes Que aquí está Quien te tarea Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo Será el testigo Ay chivo Yo vengo Yo vengo de Zacatecas Barrio de los calaveras Soy amigo De los hombres Y azote De los panteras Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo Será el testigo Hay chivos Hay chivarrados Hijos El chivito Que ya mataron A su padre Pero que De un hijo De verdad Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo Será el testigo Leonardo Antonio Aguilar Leonardo Antonio Aguilar El final de Dios Ahí llevaste mucho gusto Te mató Cantando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy una alba sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que esta vida es corta Al fin que también la debo Dice El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No me hace recuerdo que Ya muerto voy a llevarme Nada Para todos aquellos que se creen más que otros Para todos aquellos que por su posición política, económica o social Mejora la de algunos Se creen superiores Y creen que nunca se van a morir los güeyes Para todos esos pobrecitos Que sepan que lo único que se van a llevar Es lo mismo que todo este público de MTV Unplugged Es lo mismo que Ángel Aguilar Lo mismo que se va a llevar Leonardo Aguilar Y lo mismo que se va a llevar este güey también Nomás un puño de tierra El aplauso para mis vástagos Pero para en ti soñar Con la noche por ti sigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Lo que hago es lo mejor Si no digo que te amo Porque tengo en el corazón Me equivoco por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Cristo todo enamorado Que a su amor verá caer Por poderte feliz Si es con Él Reino a mi lado Ni contigo Ni contigo Ni sin ti Ni sin ti Ni sin ti Y es cuestión de cobardía Y es cuestión de cobardía O que siento Gritaría Pero sé que te hago mal Y es tan solo por amor Que no quiero hacer Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Lo que hago es lo mejor Si no digo que te amo Si no digo que te amo Porque tengo en el corazón Lo que he educado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá caerá Solo por verte feliz Se escoger Se escoger Y no a mi lado Ni contigo Ni contigo Y sin ti Y es que Tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá caerá Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Y contigo Ni contigo Ni sin ti Ni sin ti No, no No, no No, no Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No, no No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado Sobrado como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname 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 Por el abuso a tu persona por favor Era Dios que los años Te curen las heridas Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname Por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo